Bienvenidas y bienvenidos al pronóstico del tiempo a través de Tevinet, que es tu imagen y tu voz. En este espacio vamos a abordar las condiciones climáticas para la región de los ríos y de los lagos para el jueves 3 de agosto de 2023. Eso sí, una acotación cortita y es que ojalá ya pronto estén llegando estos cielos despejados y empezamos a disfrutar de un firmamento azul como esta chaqueta, pero falta poco para que vengan esos días hermosos en que podamos tomar la calle y pasear en familia y con amistades. Pero por lo pronto, seamos pacientes. Ahora queremos invitarlos a revisar el pronóstico del tiempo de la región de los ríos y comenzamos con la ciudad de Valdivia, donde estaría despejado y luego bastante helado y también habría una nubosidad parcial, menos 2 grados de temperatura y 12 la máxima. Amanece mucho frío de igual manera que en la Unión. Estaría también el cielo despejado, pero una helada nubosidad y luego sería parcial. Esto en la ciudad de la Unión, mínima de 2 y máxima de 12 grados. En Río Bueno ya también estaría despejado y también habría una nubosidad parcial, es decir, que hay unos rayos solares que se pueden asomar durante la jornada del día. En Lago Ranco estaría despejado y también una nubosidad parcial, menos 1 grado de temperatura y 10 la máxima. Como podemos ver, en todas estas ciudades de la región de los ríos, estaría amaneciendo por debajo de los 0 grados de temperatura. Nuestro llamado, como siempre, es a tomar las precauciones adecuadas. Siempre, por supuesto, usando una chaqueta, calzado, indumentaria adecuada para soportar ese frío inclemente. Vamos ahora con la región de los lagos, específicamente la ciudad de Osorno. Comenzamos este recorrido por la ciudad de la carne y de la leche, donde estaría también presentándose una helada con una mínima de 2 grados y una máxima de 13 grados. Eso en tempranas horas de la mañana y luego ya vendría una nubosidad parcial durante la jornada hasta alcanzar los 13 grados de temperatura. Sin embargo, se prevén unas noches bastante frías para la ciudad de Osorno. En la capital regional, en Puerto Montt, estaría también presentándose una helada, puesto que luego ya durante la tarde habría una nubosidad parcial y luego también en la noche estaría presentándose unos cielos bastante nublados durante la jornada nocturna en la ciudad de Puerto Montt. De igual manera, mucho frío amanece en la ciudad, menos 2 grados de temperatura y 12 grados la máxima. En Ancut estaría todo el día nublado. Sin embargo, en Ancut el frío un poco más clemente, un poco más o menos verdugo, puesto que estarían amaneciendo con 3 grados de temperatura, como lo ve en pantalla, y máxima de 11 grados de temperatura como máximo. Entonces, en Cochamó sería la temperatura de menos 1 grado y 8 la máxima. Estaría nublado y también heladas durante toda la jornada del día. Eso en la ciudad de Cochamó. Y hemos llegado al final del pronóstico del tiempo. Como siempre, queremos agradecer su sintonía y su atención. Y también llamarlos a revisar nuestras redes sociales, donde pueden estar informándose del acontecer local, regional y también a nivel nacional. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y también tenemos un canal de YouTube. Nos vemos en una siguiente emisión. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chau. Chau.